¿Qué quiere decir eso de construir ciudadano? Porque, mire, yo tengo un documento aquí, Nacho, porque lo estaba leyendo. Desigualdad por ingresos en Medellín. Más del 50% de los ciudadanos de Medellín, oígalo bien, pobreza extrema. Del año 2010 al año 2017 hemos bajado tres puntos en el índice de desigualdad. O sea, esta ciudad tiene los ricos más ricos y los pobres más pobres. Entonces, el momento de nosotros, trabajarle duro, es al ser humano. Ya hemos hecho infraestructura, colegios, hemos construido buen comienzo, hemos construido universidades porque ha construido una gran universidad. O sea, mucho cemento y bienvenidos a eso, muchos puentes y bienvenido. Pero ahora hay que trabajar, es el tema de la inversión social. Concejal, ¿cómo atacar justamente eso? Usted lo dice, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Ya se sabe que los ricos están más ricos, los pobres más pobres. Pero, ¿dónde hay que atacar para que esto tome cierta igualdad? Primero que todo, debería llevar la plata donde realmente impacte, donde las personas. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran propuesta de la Secretaría de la Familia. Ahí vamos a identificar nosotros problemas muy graves al interior de la familia, de discapacidad, problema de droga, de violencia entrefamiliar, el problema de la dignificación del adulto mayor, el tema de la educación superior para tanto joven. 150 mil jóvenes hoy en la ciudad de Medellín están esperando una oportunidad para estudiar técnica y tecnologías. Y mire, le digo, ¿qué sucede? Es que aquí nos damos cuenta que la ciudad de Medellín, el 87% son de estrato, uno, dos y tres. Oígalo bien, el 87%. Y estoy hablando de 2.542.000 habitantes que tiene la ciudad de Medellín, de los cuales 2.241.000 están en las comunas y 302.000 están en los corregimientos. Ustedes vaya usted y pregunte qué sucede en los corregimientos. Por ejemplo, San Antonio de Prado. Vaya pues para San Antonio de Prado a ver a qué hora llega ahora. ¿Por qué no han hecho un metrocable allá? ¿Por qué no llevan una universidad de San Antonio de Prado que tiene 126.000 habitantes? San Cristóbal tiene 105.000 habitantes. ¿Qué hay de ellos? Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos hoy. Entonces, le vamos a jugar duro con programas en salud. Por ejemplo, usted váyase para una clínica o para un hospital a una urgencia. Se demora siete horas para que la atiendan. Y en esa urgencia le hacen un triaje. Y listo, y vaya para la casa. ¿Por qué nosotros no podemos llevar la salud a la casa? Nosotros vamos a comprar 100 unidades móviles de salud. Donde hayan dos médicos en cada unidad móvil. En cada comunidad cinco unidades. Y acabamos con esas benditas colas de urgencia. Atendemos rápidamente el personal.